¿Qué es el Círculo de Estudios de Investigación y Desarrollo de Software? Tiene como objetivo principal investigar y desarrollar programas y herramientas de software que satisfagan los requerimientos de sus clientes. Difunde sus logros internos y externamente a alumnos, instituciones y empresas interesadas. ¿Cuál es la visión 6? Ser el Círculo de Estudios Líder en el Perú en investigación aplicada e implementación de soluciones software basadas en diferentes tecnologías, garantizando altos niveles de calidad y la satisfacción total de nuestros clientes. ¿Cuál es la visión 6? Investigar tecnologías emergentes e implementar soluciones de software innovadoras de alta calidad, basadas en diferentes plataformas dentro de un ambiente fundado en valores que incentive el desarrollo integral de todos los colaboradores del SEITS. A través del SEITS contribuimos al éxito profesional y desarrollo personal de los participantes. ¿Cómo? Pues aprendiendo de manera entretenida nuevos conocimientos que no se aprenden en los cursos regulares, conociendo nuevos amigos y fomentando el trabajo en equipo, además de pertenecer a una organización reconocida por la Facultad de Ingeniería. En resumen, podrán compartir experiencias y pasaderas. ¿Y lo es la Sina? Les va a comentar un poquito más acerca de la Sina. Tenemos nosotros una visión, ya la ha mencionado Yasmin. Queremos ser líderes en investigación de proyectos, implementar proyectos, desarrollar software, pero en el círculo nos dimos cuenta de algo, y es que necesitamos aprender. Y para eso es la visión que nos decía, queremos aprender. ¿Aprender qué? Se lo muestra lo mismo. Aprender a trabajar en equipo. Y aprender a trabajar en equipo no tiene que ser aburrido, al contrario, puede ser muy divertido, muy entretenido, y es que podemos aplicar técnicas y métodos ágiles para trabajo educativo, para desarrollo de software, y es lo que estamos investigando en el 6. Concretamente, tenemos esta técnica que es Scrum, y podrán aprender otras, definitivamente, ¿no? Podremos aprender otras. Entonces, punto uno, nos dimos cuenta de que necesitamos aprender a trabajar en equipo. Pero, ¿qué más? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que aprendemos, y de repente aplicamos, ¿cuál creen que sería el siguiente paso? Aprendo, aplico, y después... Compartir. Para eso estamos, ¿no? Compartir este conocimiento. Y aquí tenemos dos ejemplos. Miren, con sus cualidades históricas, a Alex, a Aron también, compartiendo. Compartiendo con el resto de sus compañeros, los conocimientos que han adquirido, que han aprendido, ¿no? Y es que parte de la cultura de nuestra organización es lo que estamos viendo por allá, vocación de servicio. Somos producidos en el que estamos aprendiendo hoy y, ¿por qué no podemos hacer trabajo promovorativo de hecho de todos? Es un compartir. Es un compartir y es vocación de servicio. Es uno de nuestros valores. Ok, entonces, aprendimos. Compartimos. ¿Y ahora? Necesitamos también dar un siguiente paso. Asumir un reto, ¿no? ¿Qué tal si trabajamos en equipo, pero con otras organizaciones? Y es un último paso de este aprendizaje. ¿Bien? Y con el apoyo de nuestra facultad... Ahí está. Pasé. Muy entusiasmado. Tuvimos nuestro primer tour académico. Visitamos una fábrica de software, la fábrica de software de la empresa transnacional Avantika, que fue una experiencia muy interesante y esperamos, pues, tener experiencias similares a lo largo del siglo. Entonces, esto es lo que vivimos en el CES, es lo que queremos compartir con ustedes y, bueno, comentarles algo más. Comentarles que no todo es trabajo, así que al final de la jornada, en este caso al final de nuestro siglo XXII, y esperamos hacerlo también al final de este, recargamos en el CES. Es un compartir con todos los colaboradores, todo un almuerzo se paga. Ahí los vemos, seguramente, que reconocen alguno de esos compañeros. ¿Muy bien? El mensaje final de esta breve introducción, antes de dejarlo, con Daniel, con Marcelo, y el resto del equipo, es que en el CES tenemos la posibilidad de investigar muchas tecnologías, diversas tecnologías. Y eso nos abre un mundo de posibilidades, que son las que vemos en el curso. Es todo un mundo de posibilidades, el mundo de open source, el mundo de android, el mundo de iphone, microsoft, etc. Somos agnósticos en tecnología, lo que nos importa es el proceso de aprendizaje y lograr satisfacer las necesidades de nuestro tiempo.